¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes de este kit de modelo de la marca YOLO PARK que son ni menos que Chugway de la película de Bumblebee y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Chugway bueno, y acá podemos verlo también en modo robot pero visto desde el costado, o sea, visto desde la parte posterior bueno, y acá podemos ver una pose de este mismo Chugway visto desde atrás bueno, y acá podemos ver cómo es la parte interior, o sea, el esqueleto de este Chugway y bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao